Los riñones son órganos de altísima importancia para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que, entre otras cosas, se encargan de la limpieza de nuestra sangre, de su equilibrio químico entre agua y minerales como sodio, potasio, fósforo y calcio, y de la producción de hormonas. Además, eliminan desechos como ciertos ácidos que se producen en las células y el exceso de agua en nuestro cuerpo. Su buen funcionamiento depende, en buena medida, del estilo de vida que llevemos, y allí es sumamente importante tanto la actividad física como la nutrición, ya que algunos hábitos poco saludables pueden provocarnos insuficiencia renal. Por eso te propongo que en este video veamos, en primer lugar, una lista de alimentos que pueden ayudarnos en esta misión de mantener sanos y limpios a nuestros riñones. Y después de eso, quédate hasta el final porque vamos a ver algunos hábitos, tanto positivos como negativos, hábitos que tenemos que tener en cuenta para llevarlos adelante, que nos ayuden a mantener limpios nuestros riñones, y otros hábitos que tenemos que evitar. De acuerdo con la definición que proporciona el National Cancer Institute, la insuficiencia renal es una afección en la cual los riñones dejan de funcionar y no pueden eliminar los desperdicios y el agua adicional de la sangre, o mantener en equilibrio las sustancias químicas del cuerpo. Y para evitar esto, es altamente importante llevar adelante ciertos hábitos de vida que ya veremos a continuación. Antes vamos a enfocarnos en esta lista de alimentos que van a ayudarnos en esta misión de desintoxicar, de depurar, de hacer trabajar mejor a nuestros riñones. Número uno, la sandía, o también llamada patilla, o melón de agua en algunos países, es considerada la mejor fruta para este fin, ya que está formada en gran parte por agua, por lo que es muy buena para combatir los problemas de las vías urinarias. Tiene propiedades depurativas y diuréticas, y es rica en antioxidantes que nos protegen de algunas sustancias tóxicas que pueden afectar a nuestros riñones. Número dos, arándanos. Estos pequeños frutos tienen un alto poder antioxidante, antiinflamatorio y antibacteriano, por lo que pueden ayudarnos a mantener nuestros riñones desintoxicados y a nuestra vejiga limpia. De esta forma, además, es útil para combatir cálculos renales y otras afecciones de nuestras vías urinarias. Número tres, frutillas o fresas. Estas tentadoras frutas, además, contienen antioxidantes y su consumo frecuente es ideal para desintoxicar y depurar a nuestros riñones de toxinas. Número cuatro, ananá o piña. Se trata de una fruta con alto contenido en vitamina C, potasio y bromelina, una enzima que tiene efectos antiinflamatorios y diuréticos, por lo que beneficia la eliminación de toxinas a través de la orina. Número cinco, jugos de zanahorias y pepino. Una de las mejores combinaciones de vegetales para eliminar el exceso de ácido úrico que produce cálculos renales. El pepino posee un gran poder diurético por ser alto en contenido de agua. Además, es bajo en calorías, rico en minerales y antioxidantes. Por su parte, la zanahoria también es muy rica en antioxidantes que se combinan y complementan muy bien con los del pepino. Y atención, porque este jugo también puede ayudarnos en las funciones intestinales y a prevenir estreñimiento debido al alto contenido de fibra que tienen estos vegetales, lo que incrementa la frecuencia de nuestros movimientos intestinales. Y lo mejor, hacerlo de una forma completamente natural, a través de nuestra nutrición, sin recurrir a ningún tipo de suplementos artificiales. Te dejo el enlace aquí debajo para que puedas repasarlo. Y ahora, tal lo prometido, vamos a ver y revisar una lista de hábitos de nuestro día a día. Algunos son hábitos positivos que van a ayudarnos en la salud de nuestros riñones, y otros, por lo contrario, son hábitos negativos que deberíamos tratar de mantener lo más lejos posible. En el número 1 vamos a encontrarnos con el consumo de sodio. Ten en cuenta que si consumimos demasiado sodio, nuestros riñones, por un lado, van a verse sobrecargados de trabajo, ya que, como te dije, son los encargados de eliminar excesos de minerales. Pero además, también, el consumo exagerado de sodio va a provocarnos demasiada sed, va a hacernos retener líquidos, y también va a levantarnos la presión arterial, lo que puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones. Antes de seguir, permitime recordarte que, tanto este video como todos los de este canal, tienen un objetivo meramente informativo. Significa poner sobre la mesa hábitos saludables que pueden mejorar nuestra calidad de vida. No tienen nada que ver con consultas médicas. Eso tenés que hacerlo por tu parte, y ver tu caso particular con un especialista. Número 2. Escoge bien los carbohidratos, que son nuestra principal fuente de energías. Y cuando decimos elegir bien, nos referimos a tratar de evitar, o al menos minimizar el consumo de carbohidratos simples, como por ejemplo el azúcar, o las harinas refinadas, y aumentar la ingesta de carbohidratos complejos, como por ejemplo cereales integrales y legumbres. Y acá el punto está puesto en algo que, a mi criterio, es sumamente importante, y que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta, y es el índice glucémico de los alimentos, que es una forma de medir la velocidad con la cual los azúcares de los carbohidratos ingresan a nuestro torrente sanguíneo, se transforman en glucosa. Cuando los alimentos tienen índice glucémico alto, entran rápidamente a nuestro torrente sanguíneo, y eso nos provoca picos de glucemia, que generan otro tipo de movimientos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, la segregación de insulina por medio del páncreas, para contrarrestar eso, y bueno, una serie de cosas que ya vamos a explicar en algún otro video más en profundidad, pero lo cierto es que, contrariamente a eso, hay otro tipo de carbohidratos, que son de índice glucémico medio o bajo, que no provocan esos picos de glucemia, porque van liberando de a poco los carbohidratos, por así llamarlo, por decirlo de alguna forma. Nuestro cuerpo los va asimilando de a poco, y van entrando en disponibilidad de energía por parte de nuestro cuerpo, de una forma mucho más gradual. Eso tiene muchos beneficios, no solamente para la salud, sino también para el rendimiento deportivo, porque nos van proveyendo de esa energía de a poco, y por lo tanto es una energía mucho más duradera. Por eso siempre trata de buscar fuentes de carbohidratos de índices glucémicos, por lo menos medios, y si es posible bajos, y tratar de evitar, lo más posible, los carbohidratos de índices glucémicos altos. Pero como ya les prometí, en algún otro video, en alguna ocasión, vamos a hacer un video especial de eso, hablando puntualmente de ese tema, dando una lista de estos alimentos, o algunas listas, de los tipos de índices glucémicos, que pasa con la combinación de diferentes alimentos, con diferentes índices glucémicos. Así que si todavía no te suscribiste a este canal, y no querés perderte ese video, suscríbete ahora, y activa las notificaciones, para que se te avise cuando esté disponible. Y también por supuesto, deja un comentario aquí debajo, si querés que hagamos ese video pronto, y se los prometo, sí que en pocos días lo vamos a tener. Vamos ahora al hábito número 3, y aquí vamos a hablar de otro exceso, y es el de las proteínas, es algo que tampoco tenemos muy en cuenta, si es verdad que nuestro cuerpo necesita proteínas, y si es verdad que pasada cierta edad, cuando más grandes somos, necesitamos un poco más de consumo de proteínas, porque de esa forma vamos contrarrestando, la pérdida de masa muscular. Pero como todo, se trata de un equilibrio, y no excedernos, no suplementarnos con proteínas, así porque sí, y darle con todas las proteínas, porque eso también tiene un costo, para nuestro organismo. Concretamente lo que pasa, es que como dijimos, nuestros riñones limpian la sangre de desechos, para expulsarlos a través de la orina, y uno de los principales desechos, es la urea, que se forma de la descomposición de las proteínas, por eso si nos excedemos demasiado en proteínas, estamos sobrecargando el trabajo de nuestros riñones, y eso no es nada bueno, para este órgano. Estamos hablando de hábitos, recordá eso, no va a ser malo que de vez en cuando, comas algo que tiene muchas proteínas, el tema es el día a día, si todos los días, si habitualmente, llevas una nutrición, demasiado alta en proteínas, ahí pueden venir los problemas. Vamos ahora con el hábito número 4, practicar ejercicios, practicar actividad física, llevar una vida activa, algo que promovemos permanentemente, desde este humilde canal. Es una de las mejores formas, de prevenir problemas de salud, una de las mejores formas, de mantener nuestra salud en general. Entre otras cosas, el ejercicio físico, nos ayuda a reducir la presión arterial, un factor de riesgo, muy importante, en problemas renales. Hábito número 5, mantener un peso saludable. Hay que tener en cuenta, que los riñones, tienen que trabajar más, en cuerpos de personas con sobrepeso, para compensar, la masa corporal adicional. En esos casos, van a necesitar, un esfuerzo extra, para filtrar desechos, y administrar otras funciones del cuerpo. Hábito número 6, muchas veces repetido, pero siempre vale la pena, recordarlo una vez más. La importancia de beber agua, de mantenernos hidratados, durante todo el día, ya que esto ayuda, a que nuestros riñones, funcionen normalmente, eliminando toxinas, de nuestro cuerpo. También tened muy en cuenta, que no es sano, beber agua, en grandes cantidades, todas juntas, sino ir bebiendo, líquidos, durante todo el día. Es decir, las mismas cantidades, pero repartirla, durante el día. También recordá, que eso está explicado, en un video, de hace ya unos años, en este canal, cuando, junto a querida plantita, te explicamos, cómo era esto, cómo funciona esto, en nuestro cuerpo, en nuestras células. Qué pasa cuando tomamos, mucha agua, junta, y qué pasa cuando tomamos, la misma cantidad de agua, pero repartida, durante todo el día. También te dejo, ese video aquí debajo, en la descripción, en el comentario destacado, para que puedas repasarlo, si te interesa. Y vamos con el siguiente consejo, y tiene que ver con, no abusar, de medicamentos. Esto tiene que ver, con, que nuestros riñones, como dijimos, son, los responsables, de, eliminar, muchas sustancias, de nuestro cuerpo, y tomar, medicamentos, por ejemplo, analgésicos, durante largos periodos, de tiempo, puede causar, daños, en nuestros riñones, por, sobre exigirlos. En este sentido, algunos de los medicamentos, más perjudiciales, son, los, antiinflamatorios, de consumo oral. Muchas veces, abusamos de ellos, no tenemos en cuenta, que, tiene un costo, para nuestro cuerpo, así que, pensalo bien, hay otros métodos, otras formas, de, ayudar a desinflamar, a nuestro cuerpo, aplicando, por ejemplo, antiinflamatorios externos, aplicando hielo, también, llevando una dieta, que ayude, a la desinflamación, general, de nuestro cuerpo, de eso también hablamos, hace muy poquito, en un video, que también se vio mucho, que te voy a dejar abajo, si quieres repasarlo, hay una lista, de alimentos, que van a ayudarnos, en esta misión, de, desinflamar, a nuestro cuerpo, ahí abajo está. Y también, una vez más, algo que repetimos, muchísimo, en este canal, y voy a volver a decírtelo, trata siempre, de, priorizar, alimentos, en su estado, natural. Esto no quiere decir, que estén prohibidos, los alimentos procesados, o enlatados, sino que, priorices, siempre que puedas, siempre que esté a tu alcance, alimentos, naturales, en su estado natural. Un tomate, en su estado natural, va a ser siempre mejor, que un, producto procesado, un puré de tomates, que hagas tus alimentos, en base a eso. Porque, por lo general, y si lees las etiquetas, de los alimentos, te vas a dar cuenta, que tienen conservantes, que tienen productos agregados, que también, van a funcionar, como tóxicos, para tu cuerpo, y que, de alguna forma, tu cuerpo, los va a eliminar. Y esta forma, es a través de estos órganos, como los riñones, que se encargan, de esa función, de esa admisión depurativa. Por eso, no lo sobrecargues, ayuda a que tu cuerpo, funcione correctamente. Como siempre, si este video te gustó, te pido que le dejes tu me gusta, y si podés, que me ayudes a compartirlo, con gente, a la que pueda serle útil. Y también, te invito a suscribirte al canal, si aún, no lo hiciste. Te dejo el botón, aquí al lado, para eso, y de este lado, te dejo otro video, para que vayas viendo, mientras, esperamos al próximo. Abrazo de Finisher, para todos.